En la actual temporada de verano, las temperaturas están siendo tan elevadas que ponen en vilo ante una situación de salud adversa. Se trata de la deshidratación. La deshidratación no es más que una manifestación clínica y humoral donde se produce una pérdida de agua y electrolitos. Y es una de las alteraciones hidroelectrolíticas más frecuentes en la edad pediátrica. Dentro de los signos y síntomas de deshidratación tenemos la lengua seca, la saliva espesa, los globos oculares hundidos, la presencia de plie cutáneo, los vómitos. Los golpes de calor, para nada raros en los meses de julio y agosto, pueden llegar a ser sumamente perjudiciales. Puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, puede haber trastornos cerebrales como confusión, letagia. Bueno, a veces si nos demoramos en tratar el golpe de calor, el paciente puede tener convulsiones y puede caer en coma y muerte. ¿Pero qué otras enfermedades pueden provocar las altas temperaturas? Enfermedades de la piel, fundamentalmente la escabiosis, la piodermitis, los pacientes pueden presentarse abullidos, síndromos geméticos, las enfermedades diarricas agudas. Entonces, a veces estos pacientes pueden hacer enfermedades diarricas parenterales. Por ejemplo, los niños pueden tener otitis, pueden tener neumonía, es decir, era parenterales, el tipo de vista parenterales. La deshidratación puede ser leve, moderada o severa. En cualquier caso, a la persona que la esté padeciendo se debe socorrer de inmediato. Lo más importante es hidratar al paciente, ponerlo en una posición semisentada, usar ventiladores, abanicos, pasarle bolsas de agua fría por la frente, por la nuca, por el cuello y actuar rápidamente. Porque, bueno, el golpe de calor puede durar seis horas, pero, por ejemplo, si se prolonga mucho tiempo, el paciente puede tener alteraciones neurológicas. Expertos del Instituto de Meteorología señalaron que el mes de julio ha sido el más caluroso en los últimos 100 años para los capitalinos. Yo casi siempre cuando salgo a la calle ando siempre con mi pomito de agua y con sombrilla todo el tiempo. Porque llega el momento que cuando haces una caminada de 5, 6 cuadras ya te sientes vapor B en el cuerpo y empiezas a sudar. ¿Qué haces para hidratarte en esta temporada de tanto calor? Bueno, yo tomar mucho jugo, mucha agua y estar en lugares frescos, ponerme las ropas adecuadas. Aunque todas las personas pueden sufrir las consecuencias de la deshidratación, se debe prestar especial atención a los niños y a pacientes asmáticos o con padecimientos cardíacos. El camarógrafo Ariel Aldama y Melquiá de Escala para Oana Noticiario.